Quisiera que esta noche no se acabe, quisiera que tu beso se me grave, si no te vuelvo a ver otra vez, quiero comerte otra vez, juro que nunca te olvidaré, quisiera que te lo, quisiera que te lo. Y no te voy Bien recibido en esta casa Y lo sé, lo sé y lo hemos comprobado una vez más Nuria y yo Vamos a recordar, nombre y dos apellidos Mónica Sendra Soriano Recordamos que en la falla Virgen de la Cabeza lo acabamos de decir José María Mortes Lerma y Adyacentes Que pertenece al sector Patraix Vamos a hablar de tu historia al fallero, Mónica Uff, desde el principio nos remontamos a los inicios A la siglo pasado Ruzafeña ¿En qué falla fuiste? Mercado de Ruzafa, fallera mayor en el 91 ¿Fallera mayor de Mercado Ruzafa en el 91? Con 16 años ¿Cuando estabais todavía en el casal viejo? En el viejo, sí, exacto, todavía estábamos en el viejo Me acuerdo, me acuerdo No habían adquirido el nuevo casal El nuevo que está ahora enfrente del mercado mismo Sí, exacto ¿Fuiste fallera mayor? En el 91 ¿Mayor? Mayor, mayor, mayor Ah, ya eras mayor Lo has oído bien, mayor Con 16 Sí, sí, sí Con 16 Cumpliendo los 17 en el ejercicio Ah, muy bien Genial, sé que fuiste muy jovencita Sí, muy jovencita ¿Cómo ha cambiado los reinados? Y las cosas se fallaron Entonces nos hacía casi nada Y los sectores Y los sectores y todo No tiene nada que ver ¿Y de Mercado Ruzafa te vienes aquí o a dónde? En Mercado de Ruzafa conozco a mi ex marido Que es de aquí Y me vengo aquí Y aquí ¿A tu ex marido que es de aquí? Sí, somos todos de aquí Y tú también eres de aquí Sí, y mi hijo también Y mi marido actual también Y mi hija, la de mi marido también O sea, vamos todos de aquí Todos de aquí Oye, qué bonito Eso es muy bonito, hombre Quiere decir que a pesar de que hay relaciones rotas No quiere decir que sean relaciones personales rotas No, yo salí Estuve un tiempo aquí O sea, estuve muchos años aquí Con la ruptura del matrimonio Me tomé un tiempo Y salí de aquí de Virgen Y estuve en Arambul Un par de años Hombre, en Campanar Sí, sí Es que he estado viviendo muchos años Con un amigo Pérez Sí, es una pasada Y en Arambul lo hemos pasado súper bien Cada cosa lo que sea Y luego ya me volví otra vez aquí a la falla Y te volviste aquí ¿Fuiste después alguna vez fallera mayor? ¿O es tu segunda vez? No, esta es la segunda ¿Y la razón de ser este año? El año pasado Mi hijo Mario fue presidente infantil Con Sara Y no tuvieron fallera mayor El año pasado Virgen no tuvo fallera mayor Sí, me acuerdo que además Vinimos Nuria y yo Y entrevistamos solamente a Rosaya Y a los niños Exactamente Y este año parecía Que la cosa encaminaba A lo mismo A lo mismo Y me presentó mi marido Sin yo saberlo Sin yo saber nada O sea, si Yo estaba sentada en la mesa Porque yo soy secretaria ¿Eres secretaria Y no sabías que ibas a ser la fallera mayor? No, nada O sea que tú misma Como secretaria de la falla Desconocías que te iban a nombrar No tenía ni la más Sí, que te lo llevaron en secreto No tenía ni la más remota idea Sí, que te lo llevaron en secreto Sí, sí Fue un secreto Muy secreto Entre los consortes Los padres de los infantiles Que son los consortes Entre los consortes Mi marido y Rosa ¿Qué piensas cuando te nombran? Pues la verdad es que No estaba en mis cálculos Volver a ser fallera mayor ¿No estaba en tus cálculos? No Estaba en mis cálculos De años futuros Años futuros Y si las circunstancias se daban Las circunstancias se daban Pero no el repetir ¿Y qué ha supuesto para ti tu reinado? Lo he vivido de una forma totalmente distinta Cuando fui fallera mayor En el mercado Ha sido distinto Las vivencias son totalmente distintas Y lo vives desde otro punto de vista Disfrutas más los actos falleros Sí Los vives más en profundidad ¿Porque tú estás trabajando? Sí ¿En qué ramo? Yo soy administrativa Y trabajo en el sector del metal Quiere decir que claro Como administrativa Pues por eso llevas la secretaría de la falla Por eso te has enganchado ¿A que sí? Llevo dos años de enganche ya Con el año pasado y este En el año anterior Y el de mi hijo El mío Y este Es que a Rosa le gusta fichar a gente buena Vamos a conocer ¿Qué ha sido lo mejor para ti De ser fallera mayor? Lo mejor para mí De ser fallera mayor Que he disfrutado mucho todos los actos Me lo he pasado muy bien Yo me lo he pasado Yo me lo he pasado muy bien Y he ido donde he querido Y donde no he querido No he ido Así es ¿Qué acto es el que más te ha impactado? Que a pesar de tu experiencia fallera Donde yo caí que era fallera mayor Porque yo siempre decía que era secretaria Antes que fallera mayor Fue en la inauguración del barracón Cuando entré y vi a toda la comisión de pie Anda Y ahí fue cuando dije Ya que sí Ahora esto sí que sí Mónica Esto sí que sí Cuando vi a toda la comisión Que es la gente con la que yo he vivido toda la vida Conocida Todos conocidos Claro que quizás sea fuera de la presentación El acto más multitudinario Porque claro Luego el resto ha sido compartido con ellas En muchas ocasiones O sola con los chiquillos y Rosa Pero vamos Sí pero para mí el impacto fue Ver a toda la comisión de pie De pie Qué chulo Qué bonito Artista fallero Pues mira El artista fallero para mí Que ha estado muchos años Haciendo la antigua de Campanar Ya que he vivido tantos años en Campanar Es Carlos Carcí Carlos Carcí Gran artista Sí señor Que yo creo que lo han quemado un poquito Sí lo han quemado No en la falla Sino en el sistema Ojo No hablo de la falla de la antigua Sino en el sistema No sé Conociendo un poco también el ambiente de la antigua También Ha sido un poco estrujado todo Pero bueno Pero a mí Yo te tengo que decir Que para mí Ha plantado De las mejores fallas Que he visto yo en Campanar Sí señor Una fallera mayor de Valencia Carranto y Candela Bueno Fallera mayor del 91 Del 91 Que coincidió contigo Sí señor Que no es muy nombrada Carla No Pero nada En este caso hemos escuchado Ya con Bachi Y ahora Carla en el 91 Carla no es nada nombrada Y Carla para mí fue una gran fallera mayor Así es Estoy de acuerdo contigo Indumentarista Louis II Marilla Rosa y Rosa y su hermana Y su hermana Sí Uy Que es que yo conozco a Rosa A la hermana no la conozco nada Sí Y peluquería y maquillaje Dos amigas Amigas de siempre Que me han estado peinando Dime el nombre nada más Sonia y María Sonia y María Mira Sonia y María Parece un dúo musical Sí parecen un dúo musical Sonia y María ¿Tú te acuerdas de Sonia y Selena? Sí pues esto es lo mismo Entraba Sonia y salía María Salía María y entraba Sonia Gustos personales Venga vamos allá Hobby y aparte de las fallas Ay que me dejen descansar Mi hobby es que me dejen descansar Mi hobby es llegar a mi casa y no ir Mami ¿Esto dónde está? ¿Has puesto la lavadora? Ese es mi hobby Mi hobby es Tú estás trabajando Los otros están trabajando Y los niños tomar dinero Y iros un ratito por ahí Y iros un ratito por ahí Y dejarme que yo simplemente Me olvide del mundo Sí me siento Me siente y me quede tonta Viendo la tele sin ver nada Pero bueno Ahí estoy ¿Y hay algún rincón de Valencia Que te guste para hacer eso? Sí Yo tengo una parte Una zona muy especial de Valencia Que aparte de Ruzafa Como buena ruzafeña que soy Mi Ruzafa Me encanta perderme por Ruzafa Pero hay otro sitio Que también me gusta perderme mucho Y es por el casco antiguo de Valencia El casco antiguo Por toda la parte del casco antiguo Me encanta Para mí es precioso Así es Estoy totalmente de acuerdo contigo De hecho Este año no Pero muchos años Hemos compartido Nuri y yo La nida albaes De la Seducera Mercat Que empieza la Plaza de la Virgen Recorre todas las fallas Y claro Empezamos a las 10 de la noche Imagínate Se nos hace a la 1 A las 2 de la mañana Con albaes Imagínate paseando Porque ahora Ahí es todo a pata Y que anda Y es muy chulo Pero es que siempre Descubres algo nuevo Sí Estoy de acuerdo contigo Estoy totalmente de acuerdo contigo Un pueblo de Valencia Un pueblo de Valencia Que no es pueblo Que tú me dirás Mónica Eso no es pueblo Pero yo te voy a decir Campanar Antiguo El pueblo de Campanar Cabañar Campanar Esta tarde me lleváis bien Me vas a decir Mónica No Ya Pero es que Un pueblo que tenga alcalde O alcaldesa Va Un pueblo que tenga alcalde Por afinidad Y por años trabajando allí Que estuve Torrente Torrente Bueno En la ciudad Después de Valencia y Alcira Que más fallas tiene 29 Yo he estado muchísimos años Trabajando en el polígono Que está pegadito Y en la segunda ciudad de Valencia Que más habitantes tiene No veintitanto pil Ya Sí, sí Es una pasada Muy bien Pues a todas las fallas De Torrene Y a todo Torrene Mandamos sus saludes Pues sí Por supuesto que sí Y un monumento de Valencia Las torres de Serrano Sin duda Las torres Míticas Por todo lo que supone Simbolismo E historia Todo, todo Todo El simbolismo e historia Es todo junto Y una calle de Valencia Una calle de Valencia La calle Ruzafa La calle Ruzafa Sin duda Desde el principio Hasta el final ¿Verdad que sí? Desde el principio Hasta el final Hasta Maestro Aguilar Hasta Maestro Aguilar Ruzafa las venas Bueno pues una ciudad Del mundo El Cairo El Cairo Sí Bueno no Me pasa que ahí hace calor Tú no te preocupes Que yo me adapto Sí Vale, vale, vale Yo me adapto a todo Eres camaleónica Yo me adapto a lo que me echen Vale, vale Bueno Digo el número Del 1 a 23 Va Un discurso El 13 El 13 Así Ah pues mira ¿A dónde me voy? Escúchate ¿Te he preguntado por el pirotécnico? Sí Zarzoso Zarzoso Es que no te lo he preguntado Ahora que Es que casualmente El discurso Bueno pues ya Me he saltado Esto Señor pirotécnico Zarzoso Pues resulta que Como fallero mayor a Valencia Tienes ahí A los pirotécnicos En la gala de la pirotécnico Tú sabes que la gala de la pirotécnico Se hace en febrero Donde se dan a conocer Todos los En enero Donde se dan a conocer Todos los actos falleros De febrero y marzo Pues ahí los tienes A los pirotécnicos Ponte papel Eres fallera mayor de Valencia Vale Entonces no me recuesto Lo hago bien Vale Recta Espera Va A ver No, no, no Que estás encuadrada No Que estás encuadrada Para el plano Y el plano corto Va Vale Me pongo seria Que si no luego Rosa Me va a reñir Muy buenas noches Gracias a todos Por vuestra asistencia Estamos Muy contentos Yo Y mi corte Y toda mi corte de honor Mi corte de honor y yo Al revés Perdón Mi corte de honor y yo Sí Que vamos del revés El burro delante Porque no se espante Mi corte de honor y yo Estamos encantados De que estéis aquí Os reconocemos Vuestro mérito Y os damos Nuestra más querida Gratitud Por todo lo que hacéis Por las fallas de Valencia Muchas gracias Ala Ya está Ya está Te has dicho que me he puesto en el papel Yo me he puesto en el papel Sí pero bueno sí Vale sí Bien Bien Ya está Te has puesto en el papel ¿Quién es que lo haga otra vez? No No Ya solamente nos queda Capítulo de agradecimiento Mónica Pues mi capítulo de agradecimiento Es a mi marido Por supuesto O sea A mi marido Félix Félix Sí Por supuestísimo Mis hijos Que se llaman Macarena y Mario Y a la comisión A la comisión La comisión Es un Todo En una falla Todo Todo Sin la comisión No seríamos capaces De llevar Ninguna de estas funciones Ni de que yo estuviera aquí Así es Así es Porque al final Es la base Es la base La comisión Y una unión de comisión No solo la directiva Ni la presidencia Todo Sino Todo La comisión Conforma Las fallas Así es Así es Muy bien Pues a todos ellos Les mandamos un saludo Y a ti también Gracias por estar aquí Enhorabuena Felicidades Gracias a ti Hasta luego Un beso fuerte Quisiera que solo Si no te voy